Nosotros entendemos esto como un triunfo de la sociedad colombiana y vamos a empeñar nuestra palabra en mirar cuidadosamente un nuevo código que se necesita. No queremos entorpecer eso, pero hecho de manera metódica, limpia, generando confianza entre los colombianos. Se eliminan dos cosas graves. La tentación de meter todas esas máquinas con toda su contratación en la selección de octubre. Se elimina todo el tema de identificación, que nada tenía que ver y que venía con muchísimo ruido. Pero como dijo el doctor Humberto, aquí lo que se necesita es cuidar y tener los ojos muy abiertos, porque vienen muchos vicos que están en el código que quieren discutir y sobre todo hay mucha plata por medio, plata de los colombianos que hay que defender. Hubo acusaciones de entrega de puestos por parte del registrador para presionar la votación. Los temas de negocios por las máquinas biométricas y el registro. Y los temas de amenaza a la democracia. Ahora, celebramos que esto vaya para marzo, pero varios de los riesgos que hay en ese código no han sido quitados. Y vamos a dar la misma pelea en el mes de marzo. Por ahora esta primera batalla estuvo ganada. Por ahora esos más de mil puestos que pensaban entregar a dedo no serán entregados. Ese voto remoto, peligroso, tampoco. Y digo por ahora, porque en marzo estaremos nuevamente nosotros en pie de lucha en contra de ese polémico reforma al código electoral que esperamos sea mejorada.